Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue a lo que el día de hoy te traigo, el último video del año 2021. Y antes de comenzar, quiero desearte que tengas un muy bonito año nuevo y que hayas tenido una muy bonita Navidad. Muchas bendiciones para este próximo año 2022. Y para cerrar con broche de oro este año como es costumbre aquí en el canal, vamos a estar relatando una historia de terror en año nuevo. Y esta se llama Algo terrible nos ocurrió en año nuevo. Por cierto, créditos al creador de la historia. Y si quieres escucharla, sigue viendo la morgue. Así que comencemos. Algo terrible nos ocurrió en año nuevo. En año nuevo, mi madre, mi hermano y el mejor amigo de mi hermano y yo fuimos a celebrar a LaserTag, un local de videojuegos y pistolas con láser con las que puedes jugar. Pasamos una tarde increíble y al regresar a casa, subimos al coche y mi mamá condujo por toda la calle. Justo en ese momento nos percatamos de que en medio del camino se encontraba un sujeto vestido con ropa de camuflaje, mirándonos en silencio. No hizo por moverse, sino que solo se quedó ahí parado, con esa mirada que por lo menos a mí me pasó los pelos de punta. Mamá hizo sonar la bocina del carro, impaciente para que se moviera. Pero esto no ocurrió. Nerviosos, contemplamos cómo el tipo comenzó a caminar hacia el coche, lentamente y sin quitar esa expresión perturbadora de su rostro. Vamos, hombre, hazte a un lado, gritó mi madre, intentando no sacar a relucir su propia ansiedad, pero sin éxito. Cuando el tipo corrió y golpeó violentamente su ventana, gritándole algo que no podíamos comprender. Todos gritamos y ella puso el vehículo en reversa para escapar de ahí a toda velocidad. Repuestos del susto y alejándonos varias calles, nos dispusimos a dejar al amigo de mi hermano en su casa. Ahí estuvimos durante un rato, mientras mi hermano y su socio jugaban en la consola que había recibido por navidad. Y nosotros bebíamos algo de chocolate caliente que nos invitó su madre. Poco después, volvimos a subir al coche y emprendimos la marcha de regreso a casa. De pronto, un vehículo a nuestras espaldas sonó la bocina. Bastante antigua y bien conservada. Lo que nos asustó de sobremanera fue que el conductor era nada más y nada menos que el tipo de la ropa del camuflaje, observándonos con verdadero odio en la mirada. Y ahora parecía que quería alcanzarnos a toda costa. Mamá aceleró tratando de perderlo, pero sin éxito alguno. De tanto en tanto, podíamos escuchar cómo el desconocido nos gritaba palabras obscenas y amenazantes desde la ventanilla de su van, mientras mi madre conducía a tal velocidad que de milagro no tuvimos un accidente. Por desgracia, no pudimos perderlo al llegar a casa. Bajamos a toda velocidad y entramos, cerrando las puertas, las ventanas y las cortinas, y procurando no prender las luces. Mientras mi madre llamaba a la policía, me atreví a asomarme desde un ventanal y vi que la van estaba estacionada en la acera de enfrente. Permaneció ahí un buen rato, hasta que al cabo de cinco minutos, se fue y casi al instante llegó una patrulla. Por más que las autoridades la buscaron, no lograron dar con ella ni con su conductor, y nosotros estuvimos varios días sin salir de casa, por miedo a toparnos con él de nuevo. Sin embargo, nada sucedió. Hoy, sin embargo, he vuelto a ver la van roja rondando mi vecindario al volver de la escuela. No quiero decirle a mis padres, pues últimamente tienen demasiados problemas. Presiento que ese desconocido sigue buscándonos. Y bueno, ¿qué piensas acerca de esta nueva historia de terror de Año Nuevo? Espero que de verdad te haya gustado muchísimo, y nuevamente, créditos a quien corresponda. Te deseo que tengas un muy bonito Año Nuevo, y por supuesto, una rica y deliciosa cena de Año Viejo. Literalmente, nos vemos el próximo año. Y solamente quiero recordarte que el próximo 3 de enero del 2022, obviamente, vamos a estar cumpliendo 4 años de subir videos aquí en YouTube. A este punto que tú estés escuchando este video, ya has de saber que va a haber una transmisión en vivo este día para celebrar estos 4 años. Estate pendiente de nuestras redes sociales, por ahí vamos a lanzar la convocatoria completa. Hasta que el video del día de hoy, espero que te haya gustado, y por favor, regala me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor, dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!